¡Aleksander Pela y su grupo Amor Antino! ¡Aleksander! ¡Aleksander Pela y su grupo Amor Antino! Conmigo se casará Y mi corazoncito todito se entregará Aunque pasen los años yo jamás podré olvidarme De nuestro juramento de amor puro y sincero Aunque pasen los años yo jamás podré olvidarme De nuestro juramento de amor puro y sincero Nada podré impedir, hay los momentos que pasemos Porque cholito lindo y mi chocita viviremos Nada podré impedir, hay los momentos que pasemos Porque cholito lindo y mi chocita viviremos Amor mío, nadie podré impedir que nos amemos tú y yo A mi chocita te llevaré Música Qué feliz me siento al lado de mi amorcito Qué feliz me siento contigo mi bello amor Porque mi amorcito conmigo se casará Y mi corazoncito todito se entregará Aunque pasen los años yo jamás podré olvidarme De nuestro juramento de amor puro y sincero Aunque pasen los años yo jamás podré olvidarme De nuestro juramento de amor puro y sincero Nada podré impedir, hay los momentos que pasemos Porque cholito lindo y mi chocita viviremos Nada podré impedir, hay los momentos que pasemos Porque cholito lindo y mi chocita viviremos Nada podré impedir, hay los momentos que pasemos Nada podré impedir, hay los momentos que pasemos Porque cholito lindo y mi chocita viviremos Nada podré impedir, hay los momentos que pasemos Porque cholito lindo y mi chocita viviremos Y con el sello de los grandes éxitos ¡Nembra Estudio! ¡Nembra Estudio! ¡Nembra Estudio! ¡Nembra Estudio!